Cántame por Sevillanas Cántame por Sevillanas Que yo sienta la alegría Que yo sienta la alegría Cántame por Sevillanas Que yo sienta la alegría Cántame por Sevillanas Que yo sienta la alegría Que yo sienta la alegría Y se toca de la palma Que evita la pera mía Y se toca de la palma Que evita la pera mía Sevillana 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 Santa mi niña Vaita y dada Cántame por Sevillanas Con garganta de colores Con garganta de colores Cántame por Sevillanas Con garganta de colores Cántame por Sevillanas Con garganta de colores Con garganta de colores Intra la morir de vida y que sufrir el amor Intra la morir de vida y que sufrir el amor Sevillana, Sevillana, Sevillana Canta mi niña, baila y gana Cántame por Sevillana y baila con los amigos Y baila con los amigos Cántame por Sevillana y baila con los amigos Cántame por Sevillana y baila con los amigos Y baila con los amigos Y viendete lo que pueda cuando te vayas conmigo Y viendete lo que pueda cuando te vayas conmigo Sevillana, Sevillana, Sevillana Canta mi niña, baila y gana Cántame por Sevillana con guitarra y baila con guitarra y baila con guitarra y baila con alegría en el cuerpo lo mismo que los chiquillos Con alegría en el cuerpo lo mismo que los chiquillos Sevillana, Sevillana, Sevillana Canta mi niña, baila y gana Aquesta es la niña que está bailando de requiebros Espero que os agradezco La niña que está bailando de requiebros 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 La casa que va a bailar La casa que va a bailar Me mira desde cuando no me deja de mirar Me mira desde cuando no me deja de mirar Que mira, 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 la Que mi niña que está bailando de requiebros Que mi niña, mira, la Que esta niña que va en la Sevillana me quiere enamorar Me mira en cada trinillo tratando de simular Tratando de simular Me mira en cada trinillo tratando de simular Tratando de simular Mientras toca los palitos marcando realidad Mientras toca los palitos marcando realidad Que mi niña, mira, la Que mi niña, mi niña, la Esa niña que va en la Sevillana me quiere enamorar La niña que está bailando La del mando carmesí La del mando carmesí La niña que está bailando La del mando carmesí La del mando carmesí La del mando carmesí Que cuando hay que ir a la Sevillana me quiere enamorar Me mira de una manera en cada vuelta que da Me mira de una manera en cada vuelta que da En cada vuelta que da, que no le importa siquiera Si estás perdiendo el compás, que no le importa siquiera Si estás perdiendo el compás Que mira, mírala, que guapa y beijita, la querida Que mira, mírala, esta niña que baila a ser villana Que quiere enamorar Tus ojos me miran, me anidan el alma Tus ojos me miran, me anidan el alma Tus ojos me miran, me anidan el alma Me anidan el alma, me llevan, me traen y son mi esperanza Me llevan, me traen y son mi esperanza Tus ojos me miran, tus ojos me miran Me miran, me ilumino yo Tus ojos me miran, me hablan de amor Tus ojos me miran, recorren mi espalda Recorren mi espalda Recorren mi espalda Si posen mis labios, pasean por mi cara Se posa en mi labio, pasea por mi cara Tu sombra mira, tu sombra mira Y lo olvido yo, tu sombra mira Tus ojos me miran, me sueñan, me llamas Me sueñan, me llamas Tus ojos me miran, me sueñan, me llamas Tus ojos me miran, me sueñan y me llamas Me sueñan, me llamas Cautiva los míos de amor y esperanza Cautiva los míos de amor y esperanza Tus ojos me miran, tus ojos me miran Y lo olvido yo, tus ojos me miran, me hablan de amor Tus ojos me miran desde la distancia Desde la distancia Tus ojos me miran Desde la distancia Tus ojos me miran Desde la distancia Desde la distancia Y siento en mi alma, tu dulce mirada Y siento en mi alma, tu dulce mirada Tus ojos me miran, tus ojos me miran Y lo olvido yo Tus ojos me miran, me llamas Tus ojos me miran Tus ojos me miran, tu dulce mirada Tus ojos me miran, tu dulce mirada ¡Sami, nice! Padre, quiero hablar contigo Los niños en el colegio me llaman el no y tú Habiendo nacido aquí, son cosas que no comprendo por qué me llaman así Me dicen que era Andaluz y aquí vi la luz primera A ver si me dices tú, guarde las dos en mi tierra O Cataluña o el sur Pero tengo más suerte que nadie, Dios me da Opa que yo las quiera, oh idioma, dos banderas Me dio una blanca paloma y también la viejo nena Si voy como cada año Si voy como cada año al pueblo a ver a ver a Dicen cariñosamente al saludarte a la gente que está aquí, el catalán Hablando siendo cariño, mis raíces son del sur Y en Cataluña nací a ver si me dices tú, si soy del mío, soy de aquí Pero tengo más suerte que nadie, Dios me da Opa que yo las quiera, oh idioma, dos banderas Me dio una blanca paloma y también la viejo nena Mira lo que son las cosas He venido a enamorarme, por la que voy a casarte En Cataluña nació, su padre es igual que tú, así a esta tierra, mi Dios Yo vengo de una saeta, brinca con una sardana, brinca con una sardana Mi niña es un turbetito, bailando con una sardana Y yo tengo más suerte que nadie, Dios me da Opa que yo las quiera, oh idioma, dos banderas Me dio una blanca paloma y también la viejo nena No soy el único aquí En Mataló, Badalona, o Saba de Santa Coloma, o Pitaleo, Gabá Hay muchos que como yo, son del sur y catalán Cuando me preguntaré, nunca sabré contestarle ¿A quién puedo querer más? Si amor de esposa y de madre, no se pueden comparar Pero tengo más suerte que nadie, Dios me da Opa que yo las quiera, oh idioma, dos banderas Me dio una blanca paloma y también la viejo nena